El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Uriel Pérez García, informó que las leyendas y dibujos que se marcan dentro de un recuadro en una boleta electoral podrán ser tomadas como votos válidos en el próximo proceso electoral. Advirtió que sólo cuando los mensajes o dibujos van fuera de la boleta, ésta será invalidada, por lo que alertó a la población a marcar su papeleta de manera clara y evitando de preferencia salirse del recuadro, incluso si en lugar de una cruz deciden poner texto o dibujo. Dejar muy claro que tendrán un crayón que es prácticamente indeleble con el cual podrán marcar su boleta y lo digo de manera muy clara porque en redes sociales ha circulado alguna versión de que se utilizarán lápices y que eso será muy fácil de borrar, eso es totalmente falso, son crayones que no se pueden borrar de manera sencilla. Para que este voto sea válido por la opción que ellos consideren, deben de cruzar la opción política por la que ellos están obviamente dando su preferencia, pero de manera, lo que recomendamos de manera más precisa es que la cruz o el tache que dan a la opción política sea de manera lo más centrada posible, si se quiere mencionar así, al recuadro del partido político. Dijo que los rumores que circulan en internet acerca de que deben llevar un lapicero, porque de lo contrario les darán lápices y con ello borrarán fácilmente lo marcado, para beneficiar a un partido en específico, es mentira. Fue específico al decir que en México siempre se ha utilizado un crayón que es casi imposible de borrar, por lo que no debe haber desconfianza en este proceso, pues el voto por el partido o la persona que se realiza será respetado. ¿Por qué lo digo? Porque hay incluso ocasiones en las que ponen hasta una carita, un dibujito, pero si lo hacen dentro del recuadro de un partido político, puede ser contado como un voto válido. Entonces, esto no quiere decir que en automático el hecho de hacer un dibujito o escribir, por ejemplo, este es el bueno, este sí, o incluso hasta poder decir ya ganamos, pero si viene en ese recuadro del partido político va a ser contado como válido. Si se sale de los recuadros de los partidos políticos, entonces es muy probable que sea anulado este voto. Asimismo, dijo que se entregaron 25 bloques con paquetería y documentación para la elección de gobernador y 25 para el caso de diputaciones. Por otra parte, señaló que habrá boletas brailers para personas invidentes y accesos amplios para quienes acudan en silla de ruedas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.